El Señor esté con ustedes en esta tercera y última entrega sobre el mundo hitita. Queremos hablar un poco de lo que tiene que ver además con la Biblia, lo que quedó de los hititas, y conocer un poco también su lengua. Como decimos, la mayoría de este material está en inglés. Aquí hemos consultado este texto de Silvia Luragui sobre el hitita. Es un texto de 1997, bastante sintetizado. Y este autor, Edgar Stutevar y Adelaide Hahn, que nos traen una gramática comparando el hitita con otras lenguas, como el palaita, el lubita, que eran las lenguas hermanas del mundo hitita. Stutevar nos trae esas semejanzas que tiene el mundo hitita con palabras, por ejemplo, del griego, del latín. Por ejemplo, en hitita la palabra caballo era ecu, como nuestra palabra equino. La palabra para cielo, firmamento, era nepis, no se parece mucho, pero en sánscrito napas es nube. Entonces, nepis es la raíz de nube también. La palabra para comer era asique, esa o ait, parecida al inglés it. La palabra para cuello, fuerza, era kutar, que en latín es gutur, o sea, la garganta, ¿no? Por eso decimos que hay letras guturales. La palabra para decir o incluso para recordar era memai, que en griego es menesai, como decíamos, tiene que ver con la amnesia, ¿sí? Cuando uno no recuerda es amnesia. La palabra para engrasar, manchar es lipansi. En griego la palabra grasa o animal gordo es lipos, como en la palabra liposucción. También en sánscrito la palabra engrasar es lip. En hitita la palabra para estrella era astiras, ¿sí? La palabra para examinar, cuidar era cata, como catar, catar el vino, ¿no? Probar el vino. La palabra para frente era jaanza, ¿sí? Que en latín es ante y en griego es anti, ¿no? Entonces, anti-antagonista, viene de janta, ¿sí? La palabra para fuego era pajur, que en griego es pir, de ahí viene la palabra pirómano, ¿no? La palabra para favor, gracia, era kari, que en griego es haris, de ahí viene el nombre jairo, ¿no? El que se alegra. La palabra para grande era melkis, que en griego es megas, de ahí viene pues megalómano, o, sí, todas esas palabras que tienen que ver con algo, un tamaño grande, ¿no? La palabra para guerra era laja, que no se parece a ninguna nuestra, pero en griego es laos, o sea, la gente armada, de ahí viene la palabra incluso laico, ¿no? La palabra para padre era atas. La palabra para país era udne, que en sánscrito es udnar. Muchos de los, de las provincias de la India se llaman uttar, uttar pradesh, ¿sí? En la nación de pradesh, que en latín esta palabra es uber, de ahí viene lo fértil, lo uberrimo. La palabra para grie, para rodilla era guienu, que en latín es genus, de ahí viene genuflexión. La palabra para ropa es huishanta, que en latín es vestis, o nuestra vestimenta, ¿sí? La palabra para tierra en hitita era tekan, o itaknash. Se parece mucho a la palabra tectónico. La palabra para yugo era yugan. Bueno, algunas de estas palabras las decimos en nominativo y en genitivo, porque ellos también declinaban las palabras y conjugaban los verbos, ¿no? En español conjugamos los verbos, pero no declinamos. En cambio, en latín uno dice amo amoris. Es decir, se dice en nominativo y en genitivo. Los hititas empezaron a escribir con base en las letras de los sumerios y acadios. Esto, para que nos hagamos una idea, es en una escritura sumeria, acadia. Es el texto del Enuma Elish, el texto de la creación en el mundo babilonio. Los hititas no tenían un texto sobre la creación del hombre, no se conoce, no se ha conservado. Ellos eran un pueblo que se dedicó a expandirse y crecieron, pero eso hizo a la vez que consiguieran muchos enemigos. Las narraciones de sus guerras las llaman hechos varoniles. Sobre todo son del mundo militar, como decía, eran sobre todo de propaganda. Las hacían en inscripciones grandes, en la roca, aunque la mayoría de la gente no sabía leer. Incluso hay un rey que se llama Jattusili I, que regaña a un general que está rodeando una ciudad y le dice, oye, ¿por qué no has dado batalla? ¿Tienes acaso carros de agua? Y estos textos de guerra los han comparado a veces con los textos de 1 Samuel 16, donde, por ejemplo, se habla de cómo David tuvo que huir de Saúl. Hay un rey, Jattusili III, que tuvo que huir también, pero en este caso de su sobrino Murcili III. Aunque la comparación es porque David hace como una apología, como una defensa de lo que ha hecho. Y también este rey, Jattusili III, hace como una defensa de la labor que ha hecho, que tiene el apoyo de su familia, del pueblo, que de pronto ha caído en desgracia por malas decisiones. Y, en fin, que tuvo que enfrentar enemigos y que había una fuerza invasora y que él desafió al campeón dándole muerte. Un hecho que comparan con el enfrentamiento entre David y Goliat. Y tenemos también otro texto que se llama La leyenda de Salpa. Salpa es la región que quedaba aquí en el norte de Anatolia. Los hititas nunca controlaron esta zona porque esta zona montañosa siempre había unas tribus allí que les impidieron llegar al Mar Negro. y una reina de Canes, de la ciudad principal, tuvo 30 hijos, pero los puso en una cesta del río y sobrevivieron con la ayuda de una divina, una ayuda divina en Salpa. Es decir, los lanzaron a este río, Canes está aquí y llegaron hasta acá. Y cuando esos hijos crecen, regresan hasta Canes y se dan cuenta que la reina tiene 30 hijas. Ellos dicen, son nuestras hermanas. Y no se sabe el final porque este texto se rompió, se dañó. Lo han comparado también con los 30 hijos del juez Jair, que está en la Biblia en jueces 10. Esto lo compara sobre todo Sheba Matiahu en un texto que se llama Narraciones del Antiguo Testamento y su analogía hitita. Está en inglés también. Hay otra comparación que se hace con el mundo hitita y es que hay ritos en los que una persona, bueno, un curandero, se pone de cuerpo entero encima del enfermo, como hizo Eliseo en Segunda de Reyes 4 sobre un niño enfermo, ¿no? A Telepino lo llaman el hijo de la montaña. También lo representan como un árbol en el cual se cuelga un vellón. Esto lo comparan no con la Biblia, sino con la leyenda del vello sino de oro de la colquide, ¿no? Todo esto nos lo dice Bill Gene Collins en su texto Los Hititas y su mundo, ¿no? Cuando los hititas empiezan a ser derrotados, sobre todo por los asirios, el idioma se va perdiendo. Y el idioma que va sobreviviendo es el idioma lubita, el idioma de esta región, ¿sí? Entonces este idioma se va regando y lo mismo el hurrita se va también expandiendo y el hitita va desapareciendo. Surge incluso un pueblo que se llama aquí Tabal, que algunos comparan con el tubal de la Biblia, ¿sí? Y en la Biblia se habla de los hititas, aunque los expertos dicen que ya se habla de los hititas cuando ha caído el imperio hitita. Y a este mundo lo llaman el mundo neo-hitita. Que son estos reinos, que son Kisuvatna, Gurgunque, Samal, Karkemis, Mujis, Jalap, Nuhase. Este mundo era el que ya después llamaron hititas, aunque no eran los hititas del imperio sino los neo-hititas. Y en Jueces 1 se habla de que un fugitivo huye a tierras hititas. Aunque puede ser también Hebrón, no solamente Siria sino que puede ser Hebrón. Y en 1 Reyes 10 se habla de los reyes de los hititas de Cue, que son los que le venden caballos al rey Salomón, como nos dice Víctor Dávila Vega en su blog, cuando habla de los reinos neo-hititas. Este texto sí está en castellano. El único texto hostil en la Biblia contra los hititas es el que aparece en Génesis 26, donde se dice que Saúl se casó con unas mujeres hititas que se llamaban Hitit y Basemat, hijas de Beeri y de Elón, que les gustaron mucho a Isaac y Rebeca. Aunque vemos que en los demás textos no hay hostilidad. Abraham, por ejemplo, le compra una cueva de Hebrón, de la ciudad, a Efron el hitita, en Génesis 23. Jacob compra un campo a Siquén, al Jamor, que es un jivita, es decir, un urrita. Los urritas eran sobre todo los habitantes de Mitanni. Y se dice que David le compra un campo a Areunna, que es un nombre urrita o también hitita, en Jerusalén después de una peste, ¿no? Bill Conley nos dice que en la Biblia, al menos en el Pentateuco, el hititas representa al otro. No se deben casar con ellos, pero los ven como cercanos, porque además llevan nombres hititas, ¿no? Este mundo, pues, va desapareciendo y ya llegan entonces a dominar aquí los griegos. Luego este mundo hitita lo destruirán los Gasgas, en esta parte, entonces se pasa a llamar el Ponto. Los Frigios son los que dan el golpe final. Y esta parte ya empieza a ser dominada por los Armenios. Esta parte la dominaron los Sirios, pero recordemos que después llegan, todo esto lo domina Lidia, todo esto lo dominan los Medos y finalmente los Persas. Después llegan los griegos y tienen estos nombres que es los que se usaba ya en la época de Jesús y en la época de Pablo. Pablo recorre sobre todo esta zona, sí, lo que antes era la Arzagua, la evangeliza Pablo. Y vemos que aquí hay lugares muy importantes como Nicea, Pérgamo, Sardes, Esmirna, las iglesias del Apocalipsis. Está la Odisea, está Perjetarso, por supuesto que es la tierra de Pablo. Y Armenia, que fue el primer país cristiano, todas estas tierras, entonces son importantes para el mundo bíblico. Pero ya más adelante hablaremos sobre ellas. Por hoy terminamos entonces con este mundo de los hititas. ¡Gracias!